Sin resentimiento ni remordimiento Orgullo ni vanidad Descubres ahora que hoy no te emociona El amor que ayer te hizo volar No hay otra persona, no hay ninguna droga Que calme tu corazón La droga más dura es el amor Sin duda que es lo que ha pasado Entre los dos Una y otra vez Cada día que me ves Jurás que no volverás atrás Mátame de amor Muere igual que muero yo Quizás mientras pasa el tiempo Y duele más Hasta que olvide Hasta que olvide Que difícil esperar Como duele la verdad Hasta que olvide O hasta que olvide No seré un hombre más No seré un hombre más Todos los momentos Todos los recuerdos Hoy se vuelven Hoy se vuelven contra mí Tiros en el viento Viviendo en un cuento De las mil y unas noches sin ti Y al atardecer Y al atardecer Y cuando empieza a llover Siento angustia Y no puedo llorar Mátame de amor Muere igual que muero yo Y aunque no hay nada que decir Quieres hablar Hasta que olvide Hasta que olvide Qué difícil esperar Cómo duele la verdad Hasta que olvide Hasta que olvide O hasta que olvide Hasta que olvides Qué difícil esperar Cómo duele la verdad Hasta que olvides No seré un hombre más No seré un hombre más No seré un hombre más No seré un hombre más